Después de que Square Enix casi cerrara el estudio, EO Interactive se alía con Warner Bros. para ofrecernos una nueva aventura del Agente 47, que además abandona el formato episodico. Hitman 2 es un juego de sigilo e infiltración que sigue muy de cerca las pases sentadas por su predecesor. Así, nos encontramos con escenarios abiertos, una serie de objetivos a los que eliminar y mil maneras de conseguir nuestra meta. Si queremos una experiencia más guiada, tenemos la posibilidad de recurrir a ayudas e indicaciones para ir desencadenando eventos que propiciarán la eliminación del objetivo. Si no, podemos ir desactivando ayudas hasta que nos quedemos prácticamente solos ante el peligro. Obviamente es cosa de cada jugador cómo quiere jugar, pero nosotros recomendamos, incluso si es solo una vez para probarlo, jugar con tantas ayudas desactivadas como sea posible. Tener que escuchar conversaciones y leer documentos, orientarnos en el mapa sin ayuda y probar decenas de maneras para conseguir acercarnos a nuestro objetivo sin ser detectados es increíblemente satisfactorio. Todo está diseñado para que encontremos pistas y sugerencias por todo el escenario y te sientes casi un auténtico Hitman cuando consigues completar una misión sin ayuda. La cantidad de posibilidades es altísima, desde la clásica ejecución disfrazado hasta ponerle las cosas en bandeja a otro asesino para que haga el trabajo por nosotros sin tener que mancharnos las manos de sangre. Envenenar, sabotear, causar discretos accidentes... Y no es solo cómo acabamos con nuestro objetivo, sino cómo conseguimos llegar hasta él sin ser detectados. Los escenarios son bastante más complejos que los de la primera parte y tremendamente diferentes entre sí. Pasamos de una carrera de coches en Miami repleta de gente en la que podemos meternos en boxes, en las gradas, en zonas de exposición o en campos de pruebas experimentales a un pequeño barrio norteamericano con apenas gente fuera de las casas pero con más posibilidades de las que podríamos imaginar. Un dato importante es que si sois poseedores de la anterior entrega podéis rejugar sus escenarios con nuevas opciones y todas las novedades jugables de esta segunda parte sin coste adicional. El trabajo a la hora de diseñar los escenarios es excepcional y se prestan muchísimo a ser rejugados. Al igual que la primera parte, realizar la misión básica inicial es solo el principio y luego podemos rejugar todas las fases con nuevos objetivos, puntos de partidas, eliminaciones requeridas, nuevos contratos y desafíos y hasta objetivos escurridizos famosos, como es el caso de Sean Bean, que llegará el próximo día 20. Hitman 2 está repleto de pequeñas mejoras y ajustes que hacen que la infiltración sea todavía más completa. Desde poder escondernos en zonas de hierba alta a poder ser detectados si un enemigo nos ve reflejados en una superficie, pasando por un maletín para transportar objetos prohibidos o una pequeña ventana que nos informa con imagen en tiempo real de eventos concretos, como que hemos sido grabados por una cámara de seguridad o que un enemigo ha encontrado un cuerpo. Aparte tenemos el modo Ghost, un modo competitivo a través de internet en el que dos jugadores se enfrentan por ser el que más rápido elimine a una serie de objetivos en un escenario compartido. Los jugadores verán al otro competidor como un fantasma y sus acciones no tendrán impacto en la partida del otro, salvo que sea algo extremo, como una explosión que provoque una estampida. Eso sí, los objetivos son compartidos y es posible que el otro jugador consiga arrebatártelo en el último segundo aunque tú hayas hecho todo el trabajo para aislarlo. También tenemos el modo Sniper Assassin, tanto para un jugador como para dos jugadores, de manera cooperativa a través de internet. Ahora mismo tenemos un único escenario, Himmelstein en Austria, pero ya se ha anunciado que se introducirán más. Entre estos dos modos, la cantidad de contenido que podemos exprimir de la historia principal, los objetivos escurridizos temporales y lo que está por llegar, la cantidad de horas que podemos invertir en Hitman 2 es enorme. Hitman 2 es un juego que, seguramente, hace más en lo técnico de lo que se le reconoce. Nos ofrece escenarios enormes y complejos, algunos repletos de personajes con cientos de ellos en pantalla de manera simultánea, con gráficos muy detallados e incluso HDR. En general nos parece muy sólido en lo visual, así como en lo sonoro. Nos llega en inglés con textos en castellano, aunque las interpretaciones en versión original son bastante buenas. Mención especial si jugáis con un equipo de sonido envolvente, ya que podréis escuchar de dónde vienen las conversaciones que os interesen espiar o por dónde pueden llegar los enemigos si estáis jugando sin ayudas visuales. Hitman 2 nos ha gustado mucho. Amplia las posibilidades del original, nos ofrece escenarios más elaborados y complejos y nos llega de manera tradicional, sin episodios. Si no te gustó la fórmula de la primera parte, basada en rejugar escenarios, no te va a gustar esta segunda, pero a poco que disfrutaras con las aventuras de la gente 47, creemos que Hitman 2 tiene todo lo que necesitas para pasar un buen puñado de horas repletas de sigilo e infiltración. ¡Qué gran avance! La audiencia ha venido a ver algo especial y los autos no van a dejarlo. ¡Esto podría ir a la vuelta a la vuelta! ¡Ah! 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 Good day to you, sir. Good day to you, sir.